Me engancharon, distraía, estaba preparando un matecito. Uy, dame uno, Barbie. Te paso uno, mientras te cuento que existe una capital europea del mate, porque nosotros pensábamos que acá, en toda la zona de Argentina, Uruguay, Paraguay, se tomaba esta infusión, pero ¿saben dónde? ¿Dónde, Barbie? Cuidado, ahí está. En Italia también, chicos, se toma mate. Y mientras te paso este matecito... Joder, tío, igual me tomo uno. Eso no es Italia. No, pero eso sería España. En Lungro. ¡Mamma mía! Claro, es la capital europea del mate. Esta ciudad se encuentra en Calabria, al sur de Italia. En realidad no sé si ciudad, porque tiene 2.500 habitantes, todos adeptos al mate. Atención, porque tienen una plaza del mate, una fiesta del mate que empieza el 1 de agosto, una canción al mate. Son más fanáticos que nosotros y tiene una explicación. Tantos fueron los inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina, en aquella época donde tuvimos una gran inmigración italiana y española, que cuando tenían que mandarle algo o volvían a su lugar de origen, volvían a Italia, llevaban un matecito de regalo o les enviaban mates de regalo. Entonces, cada habitante del hongro en Calabria, que se asentaba en la Argentina, mandaba mate, bombilla, yerba y ahí se volvieron completamente fanáticos. Hace una década que se realiza esta fiesta que se llama la Festa del Mate. Así, la Festa del Mate. ¡Miraza! Matienzo, diría yo. Show, música, danza, comedia. Tienen puestos donde venden mate también. El mate allá se llama cungullo o cungulo. Claro, obvio. Porque viene de la lengua que es una lengua minoritaria que hace seis siglos, por la llegada de los albaneses hacia 1400, siguen respetando esta lengua que se llama arbelle. No, para ar-be-re-lle, así, ar-be-re-lle, ar-be-re-lle. La bombilla se llama pumbi-gi. Es buenísimo, ¿no? ¿Cómo es? Pumbi-gi. 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 No sé si lo pronuncié bien, porque tiene una X y una H ahí en el video. Mirá, mirá las chicas. Ciculatera es el recipiente que se usa para calentar el agua, ser en una especie de pava. Impresionante. ¿Cómo hace? Calentarla, ¿cómo es? La ciculatera, ¿cómo es? El mate le dicen cungullo o cungullo. Para calentar la pava, ¿cómo se dice? Calentarle la ciculatera. Calentarle la ciculatera. La ciculatera, ponele el pumbi-gi. Me encanta, es re lindo el idioma. Calentar la ciculatera y no te tomas el pumbi-gi. Claro, se prepara con un trozo de carbón caliente, azúcar, que luego se retira, una piel de naranja para mejorar el sabor, y después se agrega la yerba mate y el agua caliente. Explicaron cómo lo hacen ahí. Está bueno, ¿no? La forma de hacer el mate que tienen. Todo el carbón es complicado. Que tiene una canzone, cancione. Tiene una canción, el mate, interpretada por niños de allí, de ese lugar. Ahí estamos viendo parte de lo que es la festividad. Tienen una plaza también. Qué lindo, Barbie, lo que decís. La plaza del mate, que queda justo frente al palacio. 2.500 habitantes, dijiste. 2.500 habitantes, nada más. Se conocen todos. Se conocen todos y todos se juntan a tomar mate. Termina siendo todo medio pariente casi. Mirá, más o menos. Todos conocen más o menos la bombilla de todos. Sí, y son más fanáticos. Y la pulatera. Claro, igual de H. Todos se chupan el mate de todos, y sí. Obvio. Y son más fanáticos que nosotros, los argentinos, me parece. Porque ya tienen una plaza. Acá, ¿existe la plaza del mate? Que yo sepa, quizás debe haber algún pueblo en alguna localidad. Plaza del mate, no. Y esa visión, capaz, ¿no? Y no sé, quizás existe, y yo estamos diciendo pavadas. Plaza del mate en Argentina. Si hay una plaza del mate, contanos en arrobas muy temprano nuestro número de WhatsApp. Pero ellos directamente tienen una plaza y una festividad dedicada al mate y demás. Nosotros también igual. En Varela está el monumento del mate gigante fileteado. Igual, ¿eh? Claro. Mirá cómo te gusta. Y dice, es un mate gigante, una calabaza que dice, los mates amargos de mi madre fueron los más dulces de mi vida. ¡Qué lindo, hermoso! Mate calabaza, el porongo es otro. Claro, el porongo es más grande. El porongo es más grande. Claro, es el más grande. Por ahí podemos ir a Lungro. Hay mates hechos con cuernos también. También, sí. Sí, y con pezuña. Sí. Claro. Las pezuñas se quedan sin yerba también hay mucho cuernos. Pero el cuerno es un hueco por dentro y tomás de... Claro, pero hay mate de pezuña. Sí, sí. También directamente el matecito. Pedazo de vaca. Sí, hermoso este lugar, Lungro, que es la capital europea del mate. Que, de paso, si nos están mirando, nos pueden invitar ahí porque le estamos haciendo... Manden el pasaje. Claro, le estamos contando todo. Le estamos haciendo casi la publicidad, te diría, del evento de la Festa del Mate. Y nosotros tenemos que ir a tomar un matecito allá al sur de Italia. O no, hacemos... Mirá, ahí tenemos una mesita para hacer el programa. Con eso ya estamos nosotros. Estaba a planchar la bandera, ¿no? Estaba muy... No, Jesús. Confident tenemos que ir. No, no. Lo desde cor Bot. Gracias.